aquí comienza seremos mayores miradas sobre envejecer una iniciativa desarrollada por la pontificia universidad católica de chile el sistema de las naciones unidas en chile proyecto nodo y el senama servicio nacional del adulto mayor a través de este ciclo de podcast queremos hacer un recorrido por diversos temas relacionados con la vejez queremos ampliar la mirada hacia las distintas formas de envejecer y contarles lo que ocurre a lo largo de nuestro extenso y diverso país los invitamos a este recorrido porque todos seremos mayores bienvenidos hola hola qué tal cómo están bienvenidos bienvenidas a un nuevo capítulo nuevo encuentro nuestro podcast seremos mayores miradas sobre envejecer junto a julia eugenia martínez nos encontramos para saludarles en este capítulo soy felipe martínez y junto a la periodista vamos a acompañarles qué tal julia muy bien muy bien felipe tenemos cinco panelistas maravillosas para este encuentro de hoy así que vamos a hablar sobre distintos temas relacionados con las mujeres el feminismo y la vejez tema interesante un tema que además nos reúne en esta conexión desde distintos lugares porque estamos en un tiempo de pandemia y conectados con distintos micrófonos distintas cámaras nos permite de todos modos vernos escucharnos y compartir este encuentro como decíamos vamos a hablar por ejemplo feminización y envejecimiento un tema muy muy interesante y daremos por ejemplo una mirada a todos esos aspectos en que las mujeres mayores se parecen entre sí pero a la vez son también muy distintas podríamos decir similitudes y diversidad entre las mujeres mayores similitudes y diversidad interesante mirada que nos permite este capítulo como también activismo de las mujeres mayores porque las mujeres mayores también están muy presentes haciendo muchas cosas el enfoque de género el feminismo la vejez en este capítulo de seremos mayores mirada sobre envejecer que ya comienza en cada capítulo tenemos invitados de diversas regiones y abordamos distintas miradas sobre envejecer conozcamos a los y las invitadas de este capítulo y hoy nos acompaña maría josé azúcar ella es trabajadora social con experiencia y formación en temáticas de vejez envejecimiento y género hoy se encuentra en el área nacional en el diseño de programas sociales en el servicio nacional del adulto mayor institución donde se desempeña hace nueve años ella también nos acompaña nos va a contar de su experiencia y su conocimiento cómo podemos mirar este tema en este capítulo de hoy y veremos también qué es lo que opina soledad carvacho ella es secretaria de la mesa coordinadora nacional y se ha relacionado con grupos que se preocupan de las personas mayores en américa latina y en el caribe y también nos acompaña lucía trujillo carrasco ella es representante del movimiento las tesis senior parte del grupo organizador de la performance en el estadio nacional vamos a conversar sobre esa actividad ella es psicóloga de la universidad de chile magíster en psicología clínica legal y forense de la universidad complutense de madrid su mirada es muy interesante para poder abordar el feminismo y la vejez tenemos también a una periodista una colega periodista patricia roca tagliata está diplomada en gestión cultural en la pontificio universidad católica además en el 2019 realizó un documental que se llama atrevidas 40 mujeres 40 historias interesantes miradas aportes proyectos actividades que realizan han realizado y seguirán por supuesto realizando nuestras invitadas y vamos a conocer esas historias y lo primero es contextualizar porque por ejemplo según la casen 2017 del total de personas mayores de chile alrededor del 57 por ciento corresponde a mujeres mayores mientras que el 43 por ciento corresponde a hombres mayores o sea las mujeres nos llevan ahí la delantera en ese sentido y este dato es súper importante ya que el porcentaje de mujeres mayores es siempre alto en todas las subcategorías de edad y por lo mismo es importante también mirarlo vamos a conversar en primer lugar con maría josé azúcar del cenama para que nos pueda ayudar en la contextualización porque es importante también comprender algunos conceptos algunas miradas maría josé en ese sentido podrías comentarnos respecto a la diferencia que existe entre los conceptos de género y feminismo qué tal muchas gracias por la invitación bueno efectivamente hay mucha confusión respecto de esos dos conceptos género es un concepto mucho más moderno que surge a raíz de la segunda ola de feminismos más o menos en los años 1960-1980 y género como tal busca un poco dar respuesta a esta dualidad binaria que se generó entre los femenino masculino no y lo que busca es señalar que son cosas que no vienen dadas naturalmente sino que son constructos sociales y como tal pueden ser cambiados ya la la realidad de las personas no es blanco negro no es un niño lo masculino responden a ciertos roles sino responde más bien a un constructo social feminismos surgió posteriormente a la revolución en francia ya y una vez que el pueblo tuvo este triunfo digamos sobre la realeza la monarquía lo que se hizo fue hacer los derechos del ciudadano y del hombre y qué pasó mujeres principalmente mujeres nobles o con acceso a estudios y a lectura a estudios no formales como los que conocemos hoy estudios en sus casas no siento que podían leer se dieron cuenta y fueron muy conscientes de que esta declaración de los derechos del hombre no las incluía entonces fue un despertar un tomar conciencia respecto de que habían cosas de las que no eran parte entonces el feminismo nace como la lucha para hacer de sí mismas los derechos que eran de los hombres y actualmente podemos comentar que se trata de una mirada una categoría de análisis para levantar para que se conozcan las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en distintas dimensiones en el trabajo en la política pública en los ingresos ya esa es principalmente la diferencia que existe entre ambos conceptos a mí me gustaría preguntarle a soledad carvacho ya que has hablado de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres como ve ella esas desigualdades y esas y si esas desigualdades se aumentan se agudizan cuando llega el momento del envejecimiento soledad que opinas tú de esto hola y gracias por la invitación realmente hablar de las desigualdades entre hombres y mujeres que ha estado presente durante todas nuestras vidas no es en realidad hablar de las desigualdades en general en las desigualdades en toda la sociedad en todas las cosas que nosotros hacemos para las mujeres de mi generación que crecimos en una sociedad patriarcal muchas situaciones y comportamientos sociales no no las no las veíamos como desigualdades eran normales las sentíamos como que era parte de la sociedad así funcionaba la sociedad bueno y esa misma sociedad patriarcal que aún sigue vigente sigue basado en esa desigualdad que es muy brutal y esa desigualdad es la que la sostiene si los hombres dedicaban su tiempo a gobernar los países a hacer ciencia a construir empresas todas aquellas cosas que que sabíamos que hacían y que bueno algunos siguen haciendo alguien debía preocuparse de la casa de los niños no cierto del cuidado de los enfermos y eso ha sido fue desde siempre esas fue las cosas que se normalizaron situaciones que hoy ya en pleno siglo 21 en realidad nos parecen inaceptables y bueno que así sea no obstante nosotras las mujeres de mi edad somos una generación un poquito de transición porque crecimos en una sociedad distinta a la que crecieron nuestras madres con mayor acceso a la educación al trabajo remunerado a la planificación familiar bien importante que hubo en un momento no pero todavía lejos de ser una sociedad igualitaria que nos valorara y que nos respetara nuestros derechos humanos más bien fue todo lo contrario y cuando hablo yo de sociedad me refiero en realidad no solamente a chile sino acotado a américa latina y el caribe tampoco el resto no en chile las personas mayores en general las personas mayores hombres y mujeres y especialmente las mujeres no somos una sociedad muy homogénea somos una población muy diversa existe no existe un solo tipo de vejez sino que son muchas y no es lo mismo ser hombre viejo que mujer vieja obviamente no es lo mismo ser mujer vieja pobre ser mujer vieja indígena o ser mujer vieja discapacitada o no serlo o tener una situación económica que nos permita acceso al sistema de salud y al bienestar normal o sea también en las vejeces hay desigualdades sobre ese mismo tema soledad y esa esa mirada y bueno y estas diferencias que que has planteado consideras que existe una invisibilización hacia los derechos de las personas mayores y principalmente las mujeres sí absolutamente existe pero ha cambiado eso un poco los últimos años razonablemente sí se ha cambiado ha cambiado y hay varios factores que han influido en eso no bueno el feminismo por supuesto lo habló ya se habló que es una cosa que no es nueva no pero que cada cada generación ha ido aportando y el actual feminismo los actual movimientos feministas han aportado bastante a visibilizar los derechos de las personas mayores de las mujeres mayores pero también los movimientos sociales en general por ejemplo los movimientos sociales no podemos podemos dejar de pensar en octubre 2019 dejaron claro no solamente los los derechos de las mujeres sino que de la sociedad toda se enfocó desigualdad y ahí parto como decía de nanti que que no no me parece que esté bien considerar las desigualdades solamente de las personas mayores sino que las desigualdades las personas las personas mayores estamos inserta en la sociedad y nos afecta todo lo que nos ocurre si vivimos en una sociedad desigual que parte de la cuna evidentemente llegado a la mayor seguimos y más aún sintiendo esa desigualdad pero no se habiliza no se ha visibilizado lo suficiente pero sí bastante más que los años anteriores uno piensa que no se ha visibilizado lo suficiente pero a veces hay personas que visibilizan eso como es el caso de patricia roca tagliata cuéntanos cómo ha visibilizado lo que ocurre en la vida de las mujeres bueno ese proyecto partió hace un en el 2010 pero partió primero y eso es lo que fue en realidad fue una exposición de fotografía de 40 mujeres que primero eran 100 y después aterrizando el proyecto fueron 60 después fueron 40 y 40 porque el 2017 pensábamos lanzarlo pero no se pudo y ese era cuando se cumplían como 40 años de la del derecho de la mujer a través de la onu este proyecto bueno partió con 40 fotografías en realidad con distrés fotógrafos con notados chilenos y quisimos dejar además un registro que eso iba con la fotografía el relato de las mujeres y eso y así nació también el documental y bueno estas mujeres eran todas distintas en realidad como decía soledad hay de todos los grupos sociales culturales económicos y claro la veje es distinta sobre todo no sé por los distintos grupos económicos pero lo que juntaba a estas 40 mujeres que eran tan distintas de diferentes oficios diferentes profesiones y y situaciones económicas era que todas tenían una especie como de motor interno que no dependía ni 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 del marido ni de los hijos ni de nadie eran ellas ellas con su hacer en realidad y eran mujeres mayores todas estas como que habían cambiado un poco el guión de la de la mujer mayor que se retira y o está ahí como abuelita o no estas querían hacer cosas tenían pasión todavía por la vida y bueno lo que a mí me interesaba un poco mostrar en este proyecto era mostrar que la vejez se podía vivir de otra manera también porque la parte negativa ya la sabemos y se puede vivir bien también la vejez no es cierto podemos tener una vida unos años finales que sean llenos de proyectos de actividades hay algunas personas que tienen su propia empresa otras como ellos se dedican a correr y a hacer ejercicio pero hay distintas miradas y distintas formas de vivir esos años finales eso lo 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 retrataste tú muy ampliamente verdad sí porque eran todas mujeres distintas había mujeres más rurales otras mujeres conocidas otras mujeres anónimas otras profesionales académica de tratamos de incluir a todos los los rubros que habían que hay un poco las mujeres pueden vivir bueno de hecho las mujeres viven más que los hombres cierto y generalmente uno dice que cuando los hombres se jubilan no les va tan bien en cambio las mujeres siempre tienen cosas que hacer siempre tienen mucho que hacer tienen ganas de hacer cosas nuevas en realidad las que están bueno importante cuidar el cuerpo y activar la mente eso es fundamental y estas mujeres bueno la última que era nuestro como icono fue mónica echeverría que tenían 96 años cuando nosotros la entrevistamos en realidad se murió se murió el año el 2019 y ella estaba escribiendo un libro cuando se murió estaba escribiendo un libro sobre una mujer en chilena que estuvo en la cárcel en en perú que era de sendero luminoso y ella tenía 96 años todas eran un poco así tenían sus propios proyectos bueno interesante escuchar estas historias que se pueden ver en este documental y se puede buscar en internet para que puedan conocer estas 40 historias porque efectivamente son historias muy distintas pero tienen ese ese común denominador de esa pasión que patricia tú nos decías y que tiene que ver con hacer cosas y que es el ejemplo también ahora decíamos cuando un hombre se jubila hay como que queda y la mujer es tomar la delantera es todo un desafío entonces para nosotros también y quienes están escuchando para decir que se pueden hacer cosas y quienes también se han metido en esta línea de hacer cosas por ejemplo lucía trujillo que es representante de las tesis senior y y a lo mejor muchos supieron el año pasado a propósito de de esta manifestación feminista de esta canción que en muchas partes incluso del mundo se empezó a cantar también afuera del estadio nacional muchas mujeres pero miles de mujeres se reunieron para hacer esta coreografía y esta canción y lucía está muy involucrada en este proceso y lucía me gustaría saber a raíz de qué se gesta este movimiento de las tesis senior formalmente de un tweet a así tecnología pura una de las organizadoras que de hecho venía volviendo un viaje a colombia se estaba en el aeropuerto vio la performance de las tesis que yo creo que era muy potente removió de verdad removió estructuras muy internas de las mujeres porque hablaba de nuestras vidas o sea nosotras el patriarcado eso no es teoría ni es ideología lo hemos vivido a estas alturas de la vida acumulamos desigualdades o sea podríamos dar clases de cómo nos afecta la desigualdad y ella lo que puso fue en esta idea no de que el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres no es generacional vamos en un proceso en una posta ella puso algo así como hay chiquillas podríamos hacer la performance de las seniors y de esta manera porque nosotros también hemos sufrido el patriarcado y así apoyamos a las chiquillas y yo creo que ese fue nosotros no nos imaginábamos lo que iba a pasar eso fue un tweet un sábado la 8 amigas de la que tuiteó armaron un grupo de whatsapp a la que nos incluyeron a gente que contestamos sí 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 porque muchas querían bueno el domingo en la tarde teníamos 11 grupos de whatsapp teníamos a 3.000 mujeres queriendo hacer la performance y 3.000 mujeres que veían en la performance una manera de aportar al movimiento social sentir y querer apoyar la lucha de las mujeres jóvenes porque en el en el prejuicio no hay en lo patriarcal no dijeron todo el tiempo que esto era que esto era una pataleta adolescente no las viejas también estamos las mayores las grandes y al final llegaron ahí tenemos una duda algunas creemos que 40.000 otras 20.000 pero de 3.000 pasamos a miles más claro y por lo mismo como leen ustedes lo masivo y movilizador de este movimiento porque especialmente las mujeres de todas las edades que se haya dado también en las mujeres mayores mira yo creo que tiene que ver con que la lucha por los derechos de las mujeres es inevitable y se relaciona no con que uno se declare feminista o no sino con que uno reconozca y pueda ver aquellas desventajas que el mismo sistema no le ha permitido ver yo creo que todas las mujeres cuando nos damos cuenta que sólo por ser mujeres no sé ganamos menos plata hemos sufrido violencia uno también se libera de la culpa que siente por eso no y es capaz al ponerle una palabra y al decir esto no es por mi culpa no es porque yo sea sometida porque soy culpable porque lo amaba mucho sino uno entiende que no tuvo otra opción uno lucha por poder elegir libremente entonces yo creo que ese es el impacto y la fuerza de hecho nuestro grupo de whatsapp se mantienen hasta hoy día los 11 porque hemos creado una comunidad en torno a ser mujeres de distintas maneras y partió desde la performance con todo el tema de abrir las violencia las violencias sexuales las violencias físicas en la pareja pero han salido muchas otras cosas que tienen que ver que yo creo que representan como todas las olas del feminismo se creó un partido político se creó una asociación de mujeres emprendedoras entonces yo creo que ha sido como muy potente porque cuando uno ve la violencia estructural y cuando uno se da cuenta de la desigualdad que produce el patriarcado que hemos vivido y que vimos que vivieron nuestras madres que vimos que vivieron nuestras abuelas o sea nadie se puede quedar limpado o sea más es de es sólo por ser mujer o sea no tiene que ver con nada que yo haya hecho es a pesar de mi esfuerzo entonces es imposible no adherir a pesar de que hay mujeres grandes que han sido mucho más activistas pero nosotras llevamos a mujeres bien de la calle o sea probablemente si la entrevistas a todas ninguna te habría dicho no si yo soy feminista yo hasta antes de las tesis tenía mis dudas porque el prejuicio es que el feminismo es algo que plantean las mujeres jóvenes entonces muchas mujeres adultas no se sienten tan identificadas yo creo que también permite como ampliar y mostrar que ser feminista que defender los derechos de las mujeres no significa necesariamente salir a marchar con carteles ni andar piluchas en la calle o sea muchas mujeres de nuestra generación encuentran terrible que las chiquillas protesten y porque uno no es capaz de entender esta cosa como esta violencia simbólica de los cuerpos que uno habita cuesta entender cuesta entender y pero pero no o sea nosotros también tenemos un espacio y una forma distinta y que ellas hagan eso a nosotras nos permite visibilizar violencias y desigualdades de las que aún no somos conscientes entonces esto va como va como retroalimentando para atrás también hay una frase que a mí me gustó mucho no sé alguien la dijo de una niña que dijo que ella que en realidad había estado en toque de queda toda la vida las mujeres que hemos estado en toque de queda toda la vida aduciendo que en la noche cuando uno anda no es fácil que es distinto para los hombres o sea cualquier mujer que anda no sé después las 10 de la noche uno tiene que andar un poco preocupada en cambio los hombres pueden andar a las cuatro de la mañana y bueno puede que los asalten pero no les va a pasar más que eso si de hecho las estadísticas de los tipos de delitos de los que son víctimas mujeres y hombres los hombres son más propensos a sufrir delitos que tienen que ver con la integridad física y las mujeres delitos que tienen que ver con la integridad sexual entonces son distintos tipos de violencia porque la violencia que sufren los hombres es una violencia externa la violencia que sufren las mujeres incluso como delitos es una violencia que sufrimos en la intimidad en el marco de nuestras relaciones de nuestros vínculos son interesantes miradas de un fenómeno social finalmente que trascendió la frontera y que puso este tema de relieve para que la gente finalmente lo hablara y actuara reaccionara y por tanto el feminismo hoy día estamos hablando sobre sobre las mujeres sobre la vejez estuviera ahí en primera fila y yo quiero preguntarle a María José a propósito también de lo que hablamos al inicio que tiene que ver con estas definiciones con esta contextualización que ella nos hacía sobre los conceptos de qué forma finalmente entonces este feminismo o esta mirada lo vinculamos con la vejez entendiendo este ejemplo precisamente que también nos nos narraba lucía de que once personas mil personas tres mil veinte mil de un día para otro salieron a la calle pareciera ser que el feminismo llegó hace unos años a instalarse como temática pero el feminismo más allá de que si las mujeres en una comunidad específica son conscientes o no de que son un grupo que se mueve por generar cambios por los derechos en nuestras poblaciones en el espacio local en los territorios en los vecindarios son las mujeres y las mujeres más de más edad las que luchan por los derechos de sus vecinas de sus vecinos de sus vecines cuando hay un problema social cuando el estado no da respuesta cuando no hay soluciones de otra índole son las mujeres mayores las que organizan la comunidad esa lucha por reivindicar por buscar el derecho del cuidado de la colaboración de apoyos mutuos los hacen las mujeres ahora para el salido social y para la pandemia son ellas y las mujeres mayores la que han movilizado las ollas comunes eso es feminismo el feminismo es la lucha tanto política social como económica y cultural porque se validen y se defiendan los derechos de las mujeres mayores de las mujeres de todas las edades y también de aquellas personas que se identifican con identidades que escapan de la heteronorma diversidades sexuales personas con discapacidad mujeres negras trans todo eso defiende también el feminismo no sólo a las mujeres y es muy importante que quede súper claro el feminismo es transversal y lo que busca es una vida mucho más justa y otra cosa como se relacionan también los feminismo con vejez que quiero comentar es que vejez históricamente se ha pensado por edades no por ciclo vital entonces nos encasillan con roles y estereotipos que se esperan de que uno haga no como por ejemplo casarse a tal edad que te jubiles a tal edad que estudies a tal edad y son aceptaciones sociales que se instalan y van generando como una realidad pero es una realidad que no está dada no entonces quería hacer una relación entre el curso de la vida que es una mirada mucho más íntegra respecto del ciclo vital donde el curso de la vida se puede relacionar con feminismo porque porque ambas ambas miradas señalan que el individuo no crece ni se desarrolla conforme a estas etapas del ciclo vital está afectado por una serie de factores sociales culturales económicos expectativas miedos temores que lo hacen un individuo específico común y distinto como señalaban ya acá las compañeras al inicio entonces por eso feminismo y vejez se relacionan porque destacan que las vejeces son muy diversas y no porque culturalmente se sobre patologiza a las mujeres mayores porque hay un problema social y cultural desde la salud chilena puede pasar en otras partes pero yo estoy hablando por lo que pasa acá que se enferma a la mujer mayor se le ve como a una mujer de pérdida de desventajas de carencias entonces qué pasa se entrega atención médica se entregan muchos medicamentos que muchas veces ni siquiera hay una conciencia detrás de por qué se está consumiendo y pasa por salud mental también que si no los consumo me estoy enfermando más entonces tengo que consumirlos tengo que tener este hábito los feminismos también son muy importantes y se relacionan con la vejez porque contribuyen a visibilizar simbólicamente esta mirada de la vejez como enferma de la mujer mayor que debe consumir por ejemplo el tema de las hormonas para la menopausia es como que uno está pasando por una etapa compleja y tienes que tomar medicamentos para cumplir con un rol que es esperado por los otros ni siquiera por ti porque las desigualdades están fuera de nosotros no en nosotros no nos impone la misma la propia sociedad un interesante análisis nos han entregado las cuatro panelistas que han participado hoy día con nosotros y que han analizado y visto el envejecer y el feminismo como las mujeres mayores también participan en movimientos feministas y dan a conocer sus opiniones y dan a conocer su situación quiero agradecer a las cuatro por el aporte que nos han hecho gracias por participar en seremos mayores muchas gracias en cada capítulo tenemos un invitado que nos permite profundizar en el tema que abordamos hoy sigamos ampliando la mirada hacia las distintas formas de envejecer especialmente en chile porque todos seremos mayores entramos ya en el último bloque de este capítulo de este podcast seremos mayores ha estado muy interesante en las reflexiones las opiniones y vamos a conversar con fabiana pierre ella es cientista política por la universidad católica de brasil magíster en relaciones internacionales por la universidad de chile y doctora en ciencias sociales y género de la universidad de chile también trabajó en el ministerio de la mujer y equidad de género actualmente es especialista de género para FAO en chile qué tal fabiana cómo estás bienvenida muchas gracias felipe gracias por la invitación desde el proyecto nudo a tu juicio cuál es el posicionamiento que existe en relación a la perspectiva feminista y bueno finalmente cómo se aborda el feminismo en la vejez el desarrollo sostenible en la agenda 2030 tiene como marco el reconocimiento de la centralidad de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como 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 centro sistemático en los proyectos de los planes y las políticas de naciones unidas y eso busca siempre asegurar garantizar que mujeres y hombres pueden ejercer los derechos de manera equitativa pueden participar y beneficiar del desarrollo porque de nada sirve que las políticas y los programas estén dirigidos y no estén visibilizados o pensados para las para las para hombres y mujeres niños y niñas para que puedan de verdad ejercer sus derechos de manera plena no entonces en este marco está incluido también los grupos vulnerables que que no podemos dejar de pensar en las personas mayores claro ni ni todas las personas mayores son son vulnerables pero ellas están en mayor posibilidad o potencialidad de estar en condiciones de vulnerabilidad entonces el proyecto nodo busca desde un principio trabajar un enfoque de género y derechos humanos de manera transversal para que mujeres y hombres mayores estén visibles en todas las etapas de la realización del proyecto y para que se pueden estar presentes en los objetivos y los productos de lo que estamos realizando cuando consideramos una consolidación de la red de apoyo como uno de los resultados de este proyecto es posible entregar información y mejor y mejor y mejorar el acceso a servicios públicos y privados a personas mayores a cuidadores y a cuidadoras pero sin dejar de aportar al cierre de las brechas de género entonces el nodo para para los que no conocen mucho es una plataforma que apoya a personas mayores con acceso a información de distintas gamas y que ellos puedan además servir de conexión para cuidadoras y cuidadoras para que se puedan capacitar entrenar y informar acerca de los derechos y los accesos que porque que tienen las personas mayores no claro en ese mismo sentido y ya para ir para ir cerrando cuáles son los desafíos que se presentan en la política pública hacia las mujeres y especialmente hacia las mujeres mayores integrar el enfoque de género es un desafío para para cualquier sociedad la sociedad como un todo desde el sector privado como la sociedad civil incluyendo el sector público y el desarrollo de políticas públicas y eso se da porque hay una reproducción cultural de estereotipos de roles de sesgos de género y que impiden que la sociedad avance a una igualdad sustantiva para hombres y mujeres entonces desde las políticas públicas es muy importante tener un diagnóstico detallado para poder identificar las principales brechas y desde dónde se podría actuar también es importante considerar la interseccionalidad de las brechas cuando hablamos de mujeres sabemos que no es lo mismo hablar de mujer joven de mujer mayor de la mujer de estratos económicos distintos en constitución de vulnerabilidad y por ahí va las mujeres mayores del sector rural por ejemplo presentan desafíos específicos y que ameritan políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas y equiparar la cancha ya que es ahí donde se presenta una mayor brecha interseccionalidad que se presenta en mayor condición de pobreza entonces es importantísimo visibilizar la multiplicidad de las necesidades de las mujeres mayores considerando de qué manera la interseccionalidad opera en la vulneración social pero por pero no menos importante y como comentó bien soledad carvacho es fundamental fomentar el enfoque de la corresponsabilidad del cuidado no sólo con la redistribución de tareas dentro de las familias pero también con el estado el gobierno el sector privado y la sociedad como un todo no sin esta sin esta esta estos indicadores una política pública nunca va a estar bien integrada y termina por dejar de lado algunos grupos que son los que más necesitan de apoyo del gobierno del momento claro tabiana pierre queremos agradecerte por este tiempo por compartir con nosotros esta conversación esta reflexión y por supuesto las miradas las miradas en este proceso para envejecer desde la mirada del enfoque de género el feminismo y esta vinculación tan interesante que has podido plantear plantear muchas gracias y será hasta la próxima damos las gracias nuevamente a estas cinco mujeres que nos han entregado una mirada tan diversa de la situación de las mujeres mayores agradecemos también a los que nos han seguido en este encuentro somos felipe y julia martínez de seremos mayores mirados sobre envejecer el proyecto nodo es una iniciativa del sistema de las naciones unidas en chile enfocado en el desarrollo de redes de apoyo para personas mayores y fue seleccionado por el fondo para los objetivos de desarrollo sostenible en su diseño e implementación participan la oficina de la coordinadora residente el programa de las naciones unidas para el desarrollo la organización para la alimentación y la agricultura y la organización internacional del trabajo proyecto nodo de naciones unidas la pontificia universidad católica de chile y senama presentaron seremos mayores miradas sobre envejecer podcast el proyecto nodo de naciones unidas la